Shhh, bebé, no digas nada, sé que te hizo daño y que con el corazón roto lo van a dar. Linda no llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. Linda no llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. Ven, ven y cuéntame, quiero ser tu amigo que confía, el sueño de mi vida siempre ha sido que sea mía. Te mereces o reír, vivir llena de alegría, yo quiero llenarte lo que te dejo vacía. Eres la princesa de mi universo entero, de todo lo que tengo siempre ha sido lo primero. Mamita quiero amarte y por eso yo me mero, no te tardes corazón porque aquí te espero. Linda no llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. Linda no llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. La última vez que junto a él yo te vi, en tus ojos noté, que había algo raro en ti, que lo único que ha hecho es sufrir. Si quieres voy por ti y nos vamos por ahí. No sé cómo es, yo te hago reír, es increíble, me he acostumbrado a ti. No hace falta tu cariza, te quiero a mi lado. Mami, mami, déjalo que yo estaré contigo en la buena y en la mala. Mami, mami, déjalo que yo no una y no arrope con sus alas. Mami, mami, déjalo que yo estaré contigo en la buena y en la mala. Mami, mami, déjalo que yo no una y no arrope con sus alas. No llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. No llores, son males de amores, hoy sufre tu corazón, él no merece tu amor, es mejor que lo abandones. Este es frate, esto es para todas las niñas que tienen corazón roto y sufren por la espera de un verdadero amor. Full romantic control flow y yo, frate, DJ Gumbi.